Buenas gente, yo soy Cristian, yo soy Karla Y hoy vamos a reaccionar al segundo episodio de la segunda temporada de Gravity Falls Continuamos por donde lo habíamos dejado, en el episodio anterior tuvimos como al FBI que empezó a investigar Gravity Falls Ya se huelen cositas, Deeper invocó zombies, fue una liada, prometió a Stan que no volvería a hacer cosas solo para defensa Y a Stan le prometió que no tenía más secretos y los dos mintieron Pero bueno, Stan por lo menos le ha reconocido a Deeper ya que sí, que es verdad que pasan cosas en Gravity Falls Era imposible negarlo ya, con un ejercito de zombies Entonces por lo menos él ya le ha reconocido que sí, que él lo sabía, pero que quería protegerlos Y pues bueno, veremos que... Seguimos con la máquina de Stan cargando también, ¿no? Antes de empezar con la reacción también recordaros que podéis hacer un membro del canal, si queréis ayudarnos un poquito Y que podéis seguirnos tanto en Instagram como en nuestro canal secundario, como en nuestro canal de directos Que os tendréis en la descripción Y ahora sí, vamos a empezar con la reacción ¿Qué hacemos ahora, Chatly? Creí que no tenían vida ¡Chatly! Un poco sí ¿Qué? Las películas no asustan cuando ya peleaste con zombies reales Y son lentos, si caminas rápido los pierdes ¿Cuánto apuestas a que el sujeto es el primero? ¡Ah! ¡Está masticando mi cara! ¡Charly! Ya no es tan guapo Un segundo ¡Ah! Otro texto de Robby ¡Ah! ¡Sí! ¡Robby! ¿Cómo va todo? ¡Ay! ¡Ya lo olvidé! Y ojalá él también me olvidara y la foto de perfil pero y esto que lamentable que guapo cuando ha dicho si por supuesto digo no amigos es que Wendy está disfrutando de la soltería ahora no cambia el opening sabe pila al final lo único bueno el terremoto con dinero se reducen a todo gracias a todos por venir ¿tú crees que el tatuaje que llevas tan en la espalda sea algo? parecía que llevaba una flecha ya ¿cómo córtalo? ¿cómo córtalo? ¿sabíamos que él era el padre? ¿sabíamos que él era el padre? lo miré desde todos los ángulos y no tenía futuro tengo algo importante ahora y es buscar al autor de este diario ¿tú crees que acaban juntos? ¿tú crees que acaban juntos? sí, ¿no? yo también dudo, Mabel estoy contigo joder, Wendy Wendy, Wendy Wendy, Wendy estás a tope, ¿no? ¿será ella la más aventurera de la historia? ya, es que tu padre creo que soy buena se le ha dado bastante bien puedo poner hacha oh, guau vale, bueno pues tal cual la escalera del libro en el libro se veía más grande la escalera sí esta es una escalera puchilla lo hizo más espectacular qué bien está cumpliendo la promesa de que solo lo iba a hacer en autodefensa sí menos mal que cruzó los dedos porque si no es un refugio nuclear o algo así debió pertenecerle al autor esto va sobre mi casa ¿qué? Mabel creo que el que está preparando están igual puede ser el desastre pero, ¿por qué? ¿Sus? Mabel y Sus? bueno, recordemos que Sus se comía los de los del monstruo del super Halloween sí Mabel, tía tiene la vida corta, eh creo que sé dónde puede estar uy este lugar es del pasado o del futuro sí este cuarto da miedo no tanto como su historial de internet ¿cierto? ¡Mabel, tía! lo he visto venir esas son como las marcas que tenía están al lado de la mesa sí en el alma abriano sí pareces locas ya es casual ya que sean cuatro que grande falta uno Dios ostras qué angustiado qué agobio qué agobio menos más en tres años no me recupere del susto amigo ¿por qué no dejas de llamarlo amigo? eso es gracioso hermano ahí es de tu chaleco Wendy está tope ¿qué es esto? ¡no! ¿cómo? no ¿no? no lo leas en voz alta qué rata eres qué rata eres lo sabía lo sabía lo sabía no olvidaste a Wendy para nada y pensabas decírselo ¡uy! no cambié de opinión es mala idea solo terminaría avergonzado siendo otro de los chicos que odia como Robby Dipper tienes que decírselo ya deja lo que diga y ya te sentirás mejor después oye Mabel no se lo diré no importa lo mucho que quiera así que olvídalo ¿sí? chicos Dipper tienes que ver este extraño clóset yo creo que debería decírselo soy robot tengo un clóset de metal esto jamás pasó él quiere decírselo pero tiene miedo tal vez necesite un empujón no Mabel no déjalo en estas cosas no hay que dar en un empujón no sé lo que pase solo quiero que sepas algo es por tu propio bien va a cerrarles la puerta Mabel eso no funciona así eso está mal Mabel estuvo comiendo mucha azúcar otra vez no viene al caso Dipper son jajaja y las luces es una lucha es agua y au ¿qué? ¿qué? era para descontaminarte antes de entrar ahí ¿sí? tal vez el autor hacía experimentos aquí abajo ¿quién crees que haya acabado este túnel? espero no averiguarlo ¿qué? ¡ay! mal rollo mal rollo Mabel tía no Mabel a ver realmente sí la verdad ha sido bastante sabio pero oscuro yo creo que en este momento sí que lo diría ya ¿qué es eso? va a ser todo pequeñito va a ser pequeño ¿hola? ¿quién eres? ¿cómo puede ser? vale ¿quién eres tú? ¿qué? ¿estamos seguros? yo el refugio amiguito vamos a discutir eso a su tiempo ahora hay asuntos importantes es uno de mis experimentos en cambio a formas capaz de tomar la forma de quien sea o lo que sea que ve se liberó de su jaula de acero sólido he vuelto loco intentando atraparlo solo pero ahora están ustedes me ayudas a atraparlo eh bueno se están tomando su tiempo ¿eh? me veo más listo con esto y el maletín yo me siento mucho más listo ratas locas mira esos tubos de ahí congelado ¿estás congelado? ¿estás congelado? ¿estás congelado? para de tocar para de tocar el punto número 2 es el cambia formas cambia formas oye Dipper no dijo que había un monstruo allí con ellos ay pensé que era solo un chiste los chistes de Dipper son terribles Dipper pero nos lo vas a devolver después porque yo no quiero que te lo quedes tú no me está gustando el tema las camisetas de Mabel que son es diversión latente el verdadero es el cambia formas sí ¿sabe algo? creo que deberíamos irnos podría devolverme mi diario ya joder qué mal rollo bueno qué mal rollo ¿no? yo creo que hubiera visto esto de niña y estoy cuatro años con pesadillas de seis dedos por eso el guante es muy inteligente para ser un monstruo el diario ¡corre! 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 ¡ostia! joder es que tiene tiene muchas ventajas esto de ser cambia formas bastante tontos también no, no vámonos para atrás para atrás para atrás chicos solo corre ¿por qué lo has visto irse por el otro túnel? y solo hay un cambia formas no dos chicos ¿cómo se va a transformar en dos personas a la misma vez? sin duda son ellos no puede ser Wendy está sangrando tranquilo tranquilo eso no sangre no te alteres ¿qué pasó? no te alteres se liberó de su jaula simuló ser el autor y quiere el diario de Timber imagínense y escapa al pueblo se transformaría en lo que quisiera no podríamos confiar en nadie nunca más ¿y qué hacemos? bueno nos llevó a su guarida nos engañó y trató de destruirnos hay que devolverle el favor vamos a destruirlo estoy flipando con lo a tope que está Wendy de verdad vamos al devolver contigo que disimulados mejor no mejor a ambos que desagradable la verdad no no el diario no eh Wendy no Wendy puede está loquísima eh eh cuidado que nos quedamos sin Wendy y sin diario humo tremenda tremenda hostia se ha llevado el diario no jodas no es Wendy no es Wendy o si o si o no todo esto es mi culpa si te lo hubiera dicho en el closet no estarías de esta forma pero estaba asustado y ahora estás herida o peor y nunca logré decirte la verdad que estoy enamorado de ti Wendy uy pues quien va a ser lo ha escuchado lo ha escuchado ostras no no a cual a cual a cual diper diper tendrías que haberte fijado en cual era la verdadera vale vale hay que reventar a la de la izquierda madre mía que tensión uy como habéis llegado ahí tan rápido que grandes eh estaban ahí esperando vale va congelado tomar por culo que mal rollo yo no yo no podría maldito sus maldito sus de que dijera cosas absurdas y quieres simular que nada de eso pasó a ver no ah pero no oh oh Joder, qué bonito Oye, está bien Sí Y se ha quitado un peso de encima, Dipper Sí Qué grande, Wendy Mabel, es para pegarte una hostia, eh Ya, es verdad, eh Hola TF Esta viejita Podría ser otra pista Me parece a mí o la televisión de Gravity Force tiene las peores películas Estás viendo noche de películas baratas de Gravity Force A continuación, el vampírito El vampírito ¿Por qué? Parece en God Sí, no sé si es la palabra Bueno, hemos descubierto como un laboratorio secreto Teníamos un portátil, un ordenador portátil Que supongo que se le podrá sacar provecho Algo descubriremos de ahí, propiedad de F No se me ocurre nadie con F ahora mismo A ver, supongo que será el que escribió los diarios Sí, hombre, obviamente tiene pinta de que sí Pero que no sé si es alguien que conoce Pero no se me ocurre nadie con F, eh No Ahora mismo no... No, yo creo que tampoco, la verdad Y bueno, Deeper se ha declarado Ha salido bien mal Bien barramal Lo mandó a la friendzone Pero de una forma muy bonita Sí, por lo menos Siguen de amigos No pasa nada La amistad sigue igual Pero sí que es verdad que Que para Deeper pues tiene que ser doloroso Obviamente Al final no dejan de haberte rechazado Por así decirlo Vamos a dejar la reacción por aquí Espero que os haya gustado Si dejáis un comentario se agradece Si dejáis un like lo mismo Espero que os suscribáis Nos vemos en la próxima reacción Adiós